hola qué tal bienvenidos a su canal mundo audio descrito después de esta breve intro podrán disfrutar de nuestro próximo estreno comentarles que todas las películas en audio latino del canal están alojadas en la carpeta de google drive el costo de la suscripción es de 2 dólares en la moneda local de cada país recordarles que tenemos cuentas donde pueden realizar el depósito en perú colombia méxico bolivia y ecuador igualmente les recordamos que aquellas personas que poseen cuentas de paypal pueden hacer el depósito por esa vía para mayor información les dejamos el número telefónico y correo electrónico de contacto en la descripción del vídeo ahora disfruten esta nueva película en audio descripción hasta la próxima despejen el área perros policías ladran señoras de ese prisa policías apuntan con revólveres hacia una casa cierre todo el área cierre todo el área vamos señores no dejen pasar los automóviles tuli conduce hacia el policía delgado que sucede una operación en el edificio nos vieron atrapamos a uno los otros dos están ahí se estaciona al costado de otros policías se estaciona al costado de otros policías no puedo acompañarte acaso dije que me acompañarás lo haré yo solo esos perros no te dan caso pero es porque no me conocen no tienen por qué conocerte eres un maniático los maniáticos se mueren olvídalo brannigan por favor ayúdame tengo una gran operación pero debo presionarlos ahora y necesito un perro crees que tienes problemas yo tengo que llevar a mi familia de vacaciones tengo que tomar un avión en tres horas si pero no alcanzaré deis de un avión porque tengo que esperar aquí al grupo si mis hijos van a molestar si mi esposa me va a odiar me darás un perro si te subo en ese avión ya estás volando ya estás volando de acuerdo maldito lunático ¿quién es este? coloca su rodilla sobre el criminal bonita red ¿se la robaste a tu mamá? vete al infierno no, 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 sé bueno bonita dorada ¿ha sido un buen año? abre el portón caminando a través del patio de la casa corre con prisa mientras observa a los policías se dirige a la tienda de renta de autos donde abre la puerta y entra apresurado está cerrado ¿qué? necesito un auto solo tengo el convertible de 79.90 por día ¿qué le pasa? ahí dice 19.95 pero ya no tengo de esos ¿cómo que no? tiene 20 allá afuera están reservados ¿para quién? no sé deme el del siguiente precio 79.95 bueno, eso está bien sin impuesto ni kilometraje está bien, póngalo en el recibo y claro que quiere un seguro ¿en serio? cobertura amplia contra choques, lesiones, medicina, sangre, fuego, robo ¿incluye terremotos? desde luego eso está bien ponga todo ahí ¿cuánto suma eso? 267 cierra el en 300 cárguelo a la tarjeta sí señor sale de la tienda seguido del dueño ay, es un auto precioso sí señor lo más elegante yo soy un tipo elegante quiero decirle que lo pondré en la lista de clientes especiales definitivamente que bien es más creo que le daremos la llave de la ciudad perfecto eso significa que podrá rentar un auto donde sea por teléfono y eso incluye boletos de descuento para Sidmore gracias fue un placer hacer negocio con usted ¡eh, su mapa! Dooley estrella el auto contra la casa donde se encuentran los criminales ¡no dispare, no dispare! ¡no dispare, nos rendimos! ¡nos rendimos! ¿dónde estamos? ¿estás loco? sí Dooley se asoma por la ventana ¡narcóticos! ¡vengan por ellos! Brenningan Alto lo observa molesto ¿seguro que quieres ese perro? no sabes en lo que te metes vamos, Brenningan los he visto trabajar por años no tienes que graduarte en Harvard son solo perros ¿claro? ¿dónde está ese perro? ¿en el quinto infierno? no lo aceptarían ¿qué tiene de malo? no dije que tuviera nada de malo vamos, Brenningan tiene defectos de personalidad ya te darás cuenta un momento espera, no es tarado, ¿verdad? ¡paduli! este perro ha visto más acción que tú y yo juntos tal vez demasiado está un poco tenso ¿qué quieres decir? no, nada es solo que se pone muy especial de vez en cuando ¿especial? ¿por qué lo tienen ahí? no es muy sociable ponte esto ¿qué cosa es esto? no es la última moda oye, yo no necesito esto, Brenningan son normas póntelo, por favor esto es pérdida de tiempo ¿por qué no haces que el perro me huele un par de veces? le daré unas galletas y nos vamos de aquí póntela dime una cosa ¿sabes algo acerca de animales? ¿qué es lo que hay que saber? ¿has tenido mascota? muchas mascotas ¿de qué clase? ¿qué tiene que ver? ¿de cuáles? pues, mascotas ¿de cuáles? peces, solo peces peces, ven, vamos son mascotas son compañía son los animales más salvajes que he conocido bueno ¿estás listo? los peces cien meses de pelea está bien, vamos me siento como el hombre Michelin bueno, yo creo que te queda bien ponte la careta ¿Jerry Lee? el asesino ¿qué es esto? ¿qué tengo que pelear con el perro? dime una cosa, Brannigan si todos tienen que usar uno de estos trajes ¿por qué tú no usas uno? porque yo no voy a entrar con el perro 50 regarde y y y y y